En este programa que van ustedes a ver, estudiamos distintos aspectos de tres cantes significativos del repertorio flamenco en boga a principios de los años 70, los romances, los tientos y los tangos. Para ello, recabamos las opiniones, unas veces compatibles y otras opuestas, de diversos cantaores especialistas y aficionados. Vamos a conocer desde los estrictos criterios de Antonio Mairena acerca de la alborea, próximos a lo que ideológicamente pudiéramos llamar gitanismo fundamentalista, hasta el enfrentamiento entre el pintor Juan Brito y el acalorado cantaor Miguel Bengala sobre el eterno y controvertido asunto del cante gitano y cante payo, resuelto de alguna manera por la postura más flexible y equilibrada del también pintor y al mismo tiempo poeta Francisco Moreno Galván. Pero lo que sí es cierto es que asistiremos a unas actuaciones memorables con las alboreas romanceadas que interpretan en familia Perrate de Utrera, su hermana María la Perrata y el hijo de ésta, Juan Peña en Lebrijano. Los tangos de Antonio Mairena y Terremoto de Jerez, este último improvisando las letras. Los apasionados los tientos de José Ménese o los tangos del pillayo, en una sabrosa versión de su discípulo Manolillo el herraor. La tonada esta parece que está considerada como el cante más primitivo, pero sin embargo se habla también de romance o de diviana. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, de los cuatro cantes básicos dados a conocer por los gitanos en la dulce de la baja, el cante más primitivo que lo que es la tonada. Pero, por encima de la tonada hay una super primitividad, se puede llamar, de un cáncer que los gitanos nunca han dado a la luz pública o no han debido de darlo. Y aquel que lo haya dado a conocer ha cometido un grave delito contra la ley de su raza. Que es, como se suele decir, como dicen, dicen todo el mundo o toda la aficionada al cante, la alboreada. La alboreada es el cante más primitivo con que cuentan los gitanos. Es un cante ritual, como ya ustedes saben. Con la esencia de este cante, con toda seguridad puedo decir que están regados todos los cantes que pertenecen a la rama del cante gitano. Tanto por cicerilla, o por tango, por soleado, o por tonada. Es un cante, el cante por alboreado, que es como si fuéramos a decir, la primera reserva que tuvo la raza gitana para alimentar, darle cuerpo a toda esta plaza de cante que fueron surgiendo luego. Yo, así, francamente, lo creo. Tampoco puedo decir que mi opinión sea la más autorizada. Pero, firmemente, yo lo creo así. Dentro de las celebraciones gitanas, el cante festero, tangos, romances, arborea o bulería, es uno de los elementos que da cohesión a las reuniones. Sólo en esta situación de participación comunitaria, se produce el cante con toda largueza y libertad. En las fiestas de boda, la arboleada y los romances se complementan tanto en la melodía como en el ritmo. En la reunión de la familia gitana de Los Perrate, artistas de lebrija y utreros, surgieron durante la interpretación de los romances formas entremezcladas de alborea este hecho se da frecuentemente en las fiestas de boda ya que el alborea y los romances se complementan tanto en la melodía como en el ritmo el áudio el áudio el áudio el áudio La pisa, la propunción ya, o no. Es la pared de la novia que yo subía, sabio de impidonia, que yo subía, sabio de impidonia, o no. El pañolito blanco, que amanece sin señal. Olé! Olé! Ay, que amanece sin señal. Que amanece sin señal. Ay, que amanece sin señal. Ay, que amanece sin señal. Vamos, que amanece sin señal. Vamos, vamos. Ay, por la mañana temprano. Cuando el sol ya arboreaba, yo me iba con los doritos, mi compañía a mí me daba. Ay, que amanece sin señal. Ay, que amanece sin señal. Me invista, A mi encarga cortaน��게 rauf. Ikartai! Olé! 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 El viento que no podía hacer Y un malito cayó en la cama cuando ¿Con cuánto fue su parabelo y un topo no? ¡Mira! 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 ¡Ay, que! 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 Yo tengo, 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 tengo ¡Dame! ¡Dame! ¡Tengo una calenturilita ¡Cantio yo me entrego, mi alma! ¡Dame! 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 ¿Dónde está esta novia? ¡Ay, novia está, amolita! ¡Y esta vacuna corralta! ¡A por la mañana! ¡No duermas! ¡No duermas! ¡Ay, no duermas! ¡Por la mañana en la luna! ¡Ay, por la mañana en la luna! ¿Cómo te explicas tú esta diferencia o este paso del romance primitivo al romance, podríamos llamar, flamenco-gitano? Los gitanos se establecen en Andalucía, recogen el folclore nacional, el folclore regional, esto lo transforman ellos, como lo transforman todo lo que cogen, lo meten en sus ritmos y le ponen sus músicas, sus ritmos, cogen las letras, cogen las historias que se cantaban en el país, las historias de guerra, de nuestra reconquista, que ellos ni siquiera han vivido, ellos llegaron al final, pero ellos lo recogen, lo hacen suya y lo meten en su forma, en su expresión, en sus ritmos de expresión, a corridos o corridas, que después ya se conocen con el nombre de romances, aunque son más primitivos, pero casi pueden considerarse derivados de la soleá, porque la soleá ha adquirido más cartas de naturaleza que estos cantes, entonces podrían incluirse como derivados de la soleá, podrían hacerse esto, podrían ser los tangos, los tientos, y este tipo de cartas de la serie romana. La Lágrima 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 Están tirando por suelo el rey con que yo tenía. Entra el pueblo y me lleva un arroyo y un arroyo. Y todo es sangre que nunca lo pasará. ¿Tú crees que se puede llegar a un momento en que haya una adecuación perfecta entre los cantes, digamos, gitano y el cante no gitano, el cante payo? Yo soy payo, soy payo de nacimiento y toda mi familia es paya, pero por no sé qué cosa me gustan los gitanos. Me gusta cómo cantan los gitanos, me gusta la forma de sentir los gitanos y creo con todo mi corazón y toda mi verdad del mundo que el gitano a la hora de cantar transmite más que el payo, indudablemente. Esto es lo que yo siento. Yo creo, también digo en favor del payo, que el payo si entiende esto, si comprende este problema, si no trata de rehuir el sonido gitano, pues el sonido gitano es una cosa de sangre, una cosa de raza, una cosa que no hay por qué ni siquiera imitarlo, pero solo con reconocerlo, solo con pensar, que es un cante que ellos han forjado, han forjado con elementos efectivamente andaluces, pero reconociendo todas estas cosas, yo creo que podemos llegar a eso que tú decías, esta adecuación, a este entendimiento perfectamente, porque, nada, se pueden distinguir, tú sabes, entre los cantes más gitanos y los cantes menos gitanos, hay cantes flamencos, un poquito menos gitanos, pero no necesitan ese sonido, esos sonidos que hablábamos antes, pero que yo creo que todo el mundo podemos hacer el cante gitano con menos sonido o más, porque hay una cosa que compensa los sonidos, que son las formas expresivas, es la verdad. ... de Andalucía y los gitanos se aprovechan de Andalucía y de ese cante, lo hacen de otra forma, lo hacen de otra forma, agitalao, de los cantes de Andalucía. No, el Andalucía no me ha visto más que toro, caballo, y vino, hombre. ¿Cómo es eso? El cante es de los gitanos, y los que los presan bien son los gitanos, y los que hacen sentir son los gitanos, y de esa fuente tiene que vivir el globo. Dentro de eso, dentro de eso, y perdóname Juanito que te diga una cosa, dentro de eso sale una señorita, o un muchacho, sale cantando, y como están queridos aquí, que los llevan adentro, pues hacen los cantes con ajé. Ahora, de eso, para hacer cante con gracia, a llegar que sale un hombre cantando, o una persona cantando, y usted llega a ti el alma, usted tiene que, tiene que rebañar a los gitanos, si no, no. El cante del pillayo es un tango irregular, sui generis, que tiene alma de carcelera y aroma guajío. Se debe a su creador único, Rafael Flores Nieto, gitano popular malagueño, conocido por el pillayo. Era un producto de la picaresca malagueña, había estado en la guerra de Cuba. La experiencia de Cuba se quedó en él grabada indeleblemente, de forma que la mayoría de sus cantes tienen corte de guajira. Tienen o bien tema cubano, de la guerra cubana, o bien corte de la guajira, prueba de ello, y como consecuencia de ello, emplea en sus cantes la estrofa décima o espinela, que es característica de la guajira. ¡S tope! ¡Ay! 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 ¡Apruebe! ¡Ay, ¡ay! ¡Tenía, tenía! ¡Tenía en México una hermana! ¡Ven! ¡Ven! Tenía en México una hermana que sería un poco que murió y a mi sobito me dejó los ojos en un ratatale Ay, 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 ay también, también me dejo en La Habana Ay, ay, también me dejo en La Habana hacienda de regadillo ciento cincuenta pastillos de las Sirias orientales y también por esas mares siento perdido el navío Ay, 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 ay Ay, 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 ay también tengo, también tengo gibraltar que armacenes de quincaya y para ganar batalla bien navío Si tú un poquito afuera si tú una verde cuéntanos quien quiera que puede, que puede, que puede, que puede que puede